¿Cómo le estás pasando? Obtura presentido Obtura presentida Obtura presentido Ahora es tiempo de empezar con la música Con ustedes, Gonzalo Quiero encontrar una excusa para despedirme Llena de amor Llena de amor Como en el cielo tantas estrellas he visto Ninguna es mejor Y no encuentro nada Yo soñé con el mar desde la verde pradera Soñé con el sol Vi siluetas de amor Te ves entre las flores en la primavera En tiempos de amor Te di lo mejor Porque tus besos son como la miel Que endulzan mi querer Y no encuentro nada Solo un vacío en mi corazón Que muero por amar Por corresponderte Y no encuentro nada Quiero encontrar una excusa para despedirme Llena de amor Llena de amor Como en el cielo tantas estrellas he visto Ninguna es mejor Y no encuentro en el cielo tantas estrellas he visto Aunque mis manos busquen tu querer Ya no puede arder Ya no puede arder Pues no siento nada Y no te olvidarás que ayer Yo también te amé Y hoy no siento nada Y no encuentro nada Yo no encuentro nada Porque tus besos son como la miel Que endulzan mi querer Como en el cielo tantas estrellas he visto Ninguna mejor que tú Siento un vacío en mi corazón Y muero por amar Si el amor es así ¿Quién lo iba a prever? Aunque mis manos busquen tu querer Hoy ya no puede arder Y si un sueño arranca una espina Algún corazón lastima Y no te olvidarás que ayer Yo también te amé Yo sonrí con el sol en la primavera Recordando tiempos de amor Porque tus besos son como la miel Que endulzan mi querer Desde la verde pradera Vi tu silueta de amor Siento un vacío en mi corazón Y muero por amar Quiero encontrar una excusa para despedirme Y no encuentro nada Yo no encuentro nada Aplausos, señoras y señores Muchísimas gracias, Gonzalo No te vayas a ningún lado Aprovecha Dale like al video Suscríbete a nuestro canal Déjanos algún comentario O mira la descripción Y así conectamos a través de las redes sociales